Llámala Que ya no puedes estar solo en tu habitación Llámala y dile que estás enamorado ¡Qué rica tú! ¡A que lo baile, Gustavo! Un día yo te canto Porque tú eres vida Porque por ti siento Locura y pasión Porque llenas mi alma De dicha y placeres Y porque eres dueña De mi corazón Quisiera yo saber Un día generas Si tienes un amor ¿Cuál es tu pena? Si siempre solo estás Sobre la arena Rodeada del calor De las palmeras Quisiera yo saber Un día generas Si tienes un amor Tan chiquilina Chiquilina Te diré que a mí no me interesa Chiquilina Hoy tu alma llora de tristeza Chiquilina Chiquilina Oye banana Eres tan presumida Para mí Para mí Pero no me interesa Verte así Porque tú tienes Gracias al bailar Y también con un fuego En tu mirar Eres tan presumida Eres tan presumida Que cuando al mirarte Tus ojos me queman Porque con tu fragancia Y tu pelo al viento Con ansias me llevan Y te imaginas Estuve en tuonian El tuber sage Tan presumida Para atraparme Toda la vida Y enamorarme Con las estrellas En una noche Clara Tan bella Estuve en mi Enamorarme Con las estrellas En una noche Clara Tan bella Rompela, sube, pa' que escuche Santander Oye Gustavo, su timbal, como lo baila mi negra ¡Vamos!